capítulo número uno de abrazo de gol estamos el gori su presentador tenemos a caliche levanta la mano y de introducente hola carlos vamos a hablar de fútbol algo bacano que nos gusta a todos ahora sigue el negro más conocido como chiqui más noche señores ahora no nos matemos aquí y ahora el carechimba sentado me gusta hacer el carechimba no tengo problema con cargar con ese mote como dicen en la casa un 7 hay punto com es el mejor lugar para comprar monedas en tifa 23 y si introduces el código gori te dan hasta un 5% de descuento que si estás pobre ya sabes qué hacer link en la descripción bueno entonces arrancamos boludo bueno que no tirar el argentino y bueno primer tema quien llega mejor a la final del mundial cano arranque y puede usted que se muere de ganas para decir no 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 va a decir nada distinto lo que he pensado desde que argentina creo campo de la copa américa para mí ese equipo funciona en conjunto como equipo y es de los poquitos ocasiones único que he visto en los últimos años a nivel mundial que como equipo afronta todos los partidos iguales argentina siempre te ataca argentina en este momento está con el tema anímico demasiado arriba el argentino vive esto como nada en su vida todo ni la mamá ni la familia ni absolutamente nada tiene que ver con esto todo lo dejaron tirado ellos se cuentan la vida en esto para mí argentina anímicamente es superior a todos los demás y tiene un conjunto que al poder funcionar como equipo tiene una ventaja muy grande sobre los demás partiendo obviamente de las capacidades de messi que es el gran líder del ex yo siempre he creído que argentina tiene el perfil de campeón y tiene en messi digamos una posibilidad muy grande de poder lograr mañana bueno negro el negro se quedó dormido bueno no la imagen se le congeló bueno para mí para mí como les comentaba en otras oportunidades francia francia tiene tiene la responsabilidad de ser el campeón de demostrar buen fútbol de tener un en ese momento yo creo que a la mejor nómina creo yo de ser el equipo más regular digamos lo de europa vimos que se nos cayó alemania vimos que se cayó inglaterra los que se cayeron grandes italia ni siquiera clasifica el mundial y francia se mantiene ahí y es el es el campeón actual y es el que tiene la responsabilidad de salir a ganar no es muy diferente el campeón tiene que salir a matar es el que va a defender en ese momento para mí argentina entra con huevos con ganas con fútbol es bueno yo 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 personalmente no me gusta tanto el fútbol que muestra argentina no me gusta pero es válido en el fútbol se vale llegar atropellando se vale que les tenga una genialidad y solución de un partido se entiende como que sin fútbol sólo con ímpetu es lo que estás haciendo el oro bueno te pregunto porque si vas a mí me atropellar yo con fútbol te puedo atropellar no te puedo atropellar a las patadas pero yo te voy a decir una cosa acá no y vos si vos a mí me decís que argentina ha sido el equipo que arrincó o no a todos los que tuvo a no digo que estamos viendo fútbol diferente los argentina argentina te muele argentina te muele a pata a a lengua al árbitro que maneja los tiempos yo no le estoy quitando eso claro después de que hace su trabajo de pegar de chocar de hablar todo le sirve y le rinde y le da y gracias a dios encontró en este mundial en los pelados el gol argentina venía perdido yo creo que cuando se le lea al cun o el corazón argentina se queda sin delanteros y en estos pelados encuentra el gol no si en cambio si vos me decís a francia francia viene disputando de los últimos siete mundiales cuatro finales es un equipo muy regular y si vos miras la nómina de francia está joven está vigente y compite en la top digamos pues que en europa en cierto sentido francia es que te lo dije ahora francia es el actual campeón el que defiende el título en deporte llámese de conjunto o individual después de la cima no hay nada que tiene que hacer usted siempre defender el título el campeón siempre tendrá la obligación llámese quien se llame sea a francia sea uruguay sea argentina sea el que usted quiera pero y además nominalmente tiene la obligación que se le estás diciendo pero esperen 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 y chiqui que sí que está frisado todavía en serio bueno les digo yo pues ya que uno es argentina uno es francia sí ok yo creo yo creo que la única forma que argentina pero entonces marica le dio por jugar con el teléfono y vea no les voy escribiendo al negro yo creo que la única forma que argentina le gana francia es si francia juega muy mal ese día tiene que jugar muy mal porque yo creo que francia jugando francia jugando a media máquina le gana argentina jugando a full máquina en mi opinión a media máquina francia tiene que jugar mal mal para que argentina le ganen como no va a estar sebastián me dije como la mano como la máquina pero pero lo lindo a esto que es que es que te lo va a decir así te lo va a decir de esta manera francia a mí me parece que es un equipo que esa gente sale presión ataca mente el gol puro y se encierra y juegan mal hasta que lo empatan y si le da la gana de meter el otro gol lo meten huevón venga venga claro es que especula es que por eso cuando empezamos con el discurso de que es que francia lo domina todos y todos los tiempos del partido lo marca y sí listo claro es un equipo que juega bien huevón es un equipo pragmático entonces cuando francia tiene que defender el gol que hace pues lo defiende y juega la necesidad del otro para eso tiene dos flechas por afuera más allá de que embele pues no le da una patada al mundo cuando tienen arco de frente es una realidad pero marica son encaradores te sacan y te juegan a tu espalda todo el barça sí pero qué pasa yo no puedo decir nada malo de embele por eso no es que me extraña huevo me extraña yo nunca había escuchado para contextualizar de pronto el que esté escuchando esto no 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 si no con textualizar a andrés cano andrés felipe cano es hincha muy fórmundo desde el barça y el barça es el mejor equipo y el barça tiene las mejores formas ni el barça pierde porque quiere perder y no porque lo habas hallan o lo sobre para él pero es un defensor loco con tus argumentos cuando el barça pierde vos salís a decir que tocó que él me pudo el bonito o sea lo mismo de españa y perdió y te quedas diciendo que es el mejor aunque pierde volviendo al tema en mi opinión francia es demasiado como argentina ahora puede que me yo yo en la polla familiar o sea en la apuesta familiar pero la palabra demasiado la entendés en el sentido literal de la palabra huevón ya demasiado técnicamente es técnicamente como decir venga estancia llega acelera 10 minutos se acaba el partido cifra si argentina se encuentra la pregunta cómo te imaginas vos el partido de mañana un partido cortado o un partido con ritmo yo lo veo recortado pero entonces espere que ahorita vamos a dar las claves deja yo termino marica deja yo termino que me haces perder el hilo vea yo no digo que argentina no sea capaz de ganarle a francia yo simplemente digo que tienen que hacer un poder sobrehumano para ganarle ahora yo tengo a francia ganando por la mínima porque porque para mí frente son los sobrehumano los dioses espere después si tiene que llegar mes y hacer una genialidad bueno yo tengo agua ya espero espere yo tengo a francia ganando por la mínima verdad y lo tengo ganando por la mínima haciendo 21 simplemente porque creo que van a meter un gol se relajan argentina va con marica con goles después de francia ah bueno vamos a meter el otro un y lo meten y otra vez defendemos así lo veo yo ojalá me equivoque porque en verdad quiero que gane argentina huevón pero no veo la forma físicamente argentina no tiene que competir físicamente por dios las cosas las cosas que toquen los humanos la versión de ala jesucristo para y que los dioses de todas las religiones sobre la mesa de la tierra y ahora vamos a entrar a las claves de para ganar y ahí ya puedes hablar de cómo creemos que va a ir listo entonces entremos a las claves para ganar y juan que le pasó al negro fue una semana está aquí haciendo barra nomás el negro acompañando y ya güey a la cámara un momentico y tratas con el audio de bueno juan entonces lo que está aquí nos partimos ahí las claves para ganar la voz cómo crees que argentina gana este partido negro se salió del tos pues esperen pues me organizo las esperas veras yo te hago una pregunta aquí cano el que me surge esta situación os cual país de américa latina es más futbolero lejos de lejos de brasil entonces lejos diferente como el argentino lo vive hueón y es apasionado no lo vive nadie con marica es que el argentino carlos es que entiendas que yo se lo digo no pues aquí pero por eso te digo claro porque es que cuando uno lo mueve en las pasiones cuando uno lo mueve en las pasiones pero te pregunte cuál es el más apasionado el argentino cuando no lo mueve en las pasiones uno se endeuda eso es como cuando a uno una vieja le gusta viejo y es la pasión uno va a expande va si me entiendes y los argentinos son apasionados en ese tema futbolero de pequeñitos los educan así y van a la cancha y van al barrio y van al potrero como le dicen ellos si me entiendes y entonces gastas en la plata en esos huevos debe ser como cuando decís marica me voy a ir a comprarme mi carro me voy para europa la inversión de la vida usted cree que ellos qué sensaciones que harían de mentir que campos del mundo mañana y el que no haya el que no haya ido que va a sentir hueón que de pronto tenga una mínima posibilidad ahora que chiqui volvió que nos diga quién llega mejor y sus claves para ganar para empezar el otro segmento no para mí llega mejor anímicamente argentina como el sudamericano vive más de ese tema ni por cierto el europeo no a frío no le importa lo puedo decir si mañana hay una final listo no pues normal el argentino no duerme el sudamericano no duerme el sudamericano se estresa porque lo vive diferente y para mí el tema anímico en argentina después del partido con arabia anímicamente viene con un empujón el hijo de puta obviamente técnicamente físicamente francia es superior como equipo técnica y físicamente sí es superior de tomos viene anímicamente mejor y detienen al enano y el enano se va a jugar un mundial equipo de puta ahí y si el enano quiere hacer lo que le la gana mañana con todo entonces para mí sí y argentina anímicamente aunque el favorito es francia pero anímicamente argentina tiene como ganarle mañana con esa fuerza y con ese empuje que han demostrado después del partido con arabia y para mí las claves va a ser sobre todo el tema en vape es que agarrar en vape es muy complicado y para mí argentina realmente después de mes y son jugadores no tienen jugadores top mundial tienen unos proyectos muy buenos como enzo como la araña pero pero jugadores top mundial no tiene por ejemplo francia si se parece lujo de sacar 23 no en argentina no es más argentina mira para el banco y tiene a di bala que es una nevera industrial horrible y tiene a la tarot que tiene un malísimo entonces me parece complicado como equipo y para mí la clave va a ser que argentina si pueda manejar en papel es que yo me imagino por ejemplo en la anabuel molina que es un jugador que apenas está empezando a jugar en europa marcando ese animal negro negro va a jugar con cinco atrás y no creas que jugando sin cuatro solamente solamente para esperarlo solamente para esperarlo y para poder neutralizar obvio eso es lo principal ya escalón y dijo nosotros no vamos a salir a los golpes oa atropellar a francia ya el malacanto con nosotros siempre salimos a buscar mañana vamos a tener más cautela obvio es normal huevo pero no es que le toca a los que le toca es que a francia es más en el fútbol del fútbol del fútbol del fútbol de francia no es proponer el fútbol de francia ni siquiera es proponer ante ello les encanta cuando han hecho esos goles rápidos encuentran un gol a los 15 minutos le encanta lo aguantar porque ellos le dicen anda párate allá en la raya que allá te la tiramos te dejan uno contra uno y te los comen vivos a todos casi que a cualquier jugador del mundo porque es muy difícil hueón no no contra uno es una cosa increíble entonces y casi todos los partidos han jugado así después de que hacen el primer gol ahí mismo regulan ahí mismo regulan y qué hacen démosle el balón ahí leemos a mbappé o también a dembélé lo que pasa es que dembélé es un tipo que 20 veces que te desborda te termina bien ninguna es un tipo cuando llegan al centro a la teleguna le pega al arco horrible pero al arco todo lo enseñaron en barcelona es que a mí no se me va a olvidar yo no sé si ustedes se acuerdan barcelona ganando 4-0 contra el líder por la semifinal de la champions y leo jugadores y lo de frente del arco marica o sea a tres pasos de la tira a las manos que la tira a las manos huevos no hay puta semifinal del arqueo volvía y él vio al arquero y se la vio al arquero a las manos esa discusión no la vamos a tener hoy es una transmisión con mucho gusto adn barcelona no en veleno es adn barcelona pero no trataba de ver cómo fue el día como lo cuadra no es un jugador que se ha mantenido lesionado y juega cuando quiere jugar carlos bueno pero ya decime vos cuál es la clave para ganar aquí chiquis está diciendo que la clave para ganar de argentina es sostener a mbappé sigo que un enano inspirado y un enano inspirado y la otra es la y la otra es la clave fantasma nadie ningún equipo que ha jugado contra francia se ha encargado de desconectar a griezmann y griezmann les hace la fiesta a todos todos los partidos en este mundial no tienen que griezmann lo de griezmann es una animalada griezmann crea ayuda a recuperar se tira una banda se tira usted lo deportó a la cancha y recupera hace de todo de huevo el día ya desconectado a griezmann en ningún partido y griezmann le hacen la fiesta a todos los equipos es el socio de todos es el socio de todos es el medio apunta es el rol del media punta y lo hace en todos los cuartos del campo con en todos porque incluso hay ocasiones donde tiene que hacer la labor del 8 para salir con la pelota y lo hace es una de las es una de las tantas cosas que argentina se tiene que preocupar porque es que francia tiene demasiado equipo individualmente es una cosa muy impresionante por eso negro venga tiene demasiado equipo tiene yo creo que ambos las dos yo creo que es un equipo es un equipo completo tratan de jugar siempre colectivo cuando no pueden recuerden a la individualidad arreglan los partidos pero ellos mismos van organizando y mirando si pueden jugar colectivo bien si el equipo partido está muy enredado a él se la entregan a cualquiera esas flechas de arriba y arreglan pregunta les hago una pregunta del partido de mañana cuál de los dos arqueros les gusta más llorís el divo a la vida el divo no 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 venga vea vea yo le voy a dar una cosa de verdad yo le voy a dar una cosa de verdad yo le voy a dar una cosa de verdad esperen yo le digo por qué voy a decir algo como lo dice carlo déjenme y yo le digo por qué yo le digo por qué llorís siempre 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 en un partido clave regalo un gol hueón siempre por eso por eso no lo ha hecho todavía en la final del 2018 regaló un gol eso era acrobacia ahora cual si le regala un gol tempranero argentina yo sí creo que argentina tiene con que tirarse atrás y esperar a la con es que argentina es para mí es como un estilo francia cuando se va a jugar mucho mucho a eso si esa misma chimbales una cosa que yo retroceda 5 10 metros huevón entregue la pelota juegue con la necesidad del otro país sólo van a ver todos los huevos si me hago entender pero ya y a decir que usted, como me está planteando, que la Argentina se le metió atrás a Croacia, pues yo no sé si vimos otro partido, yo nunca lo he metido Yo creo que sí, yo creo que sí vimos otro partido porque Croacia estaba muy Croacia ha llegado, hubo un momento que Croacia tenía los dos centrales casi en la mitad de la cancha y los dos laterales totalmente arriba Totalmente arriba ¿Qué tantos tramos del juego? Obvio, todos los partidos Yo he visto al Barcelona, al Bayern 5-10 minutos esperando porque el otro también tiene ímpetu y momentos de partido, huevón Es que los partidos tienen muchos momentos Yo creo que es claro para todos Eso lo hicieron contra Holanda también, huevón Metieron goles y se cerraron a defender los últimos 30 minutos que fue cuando los empataron Holanda tuvo más posición que Argentina en ese partido, Argentina le dio el balón por eso lo empataron Por eso Porque no supo defender, lo defendió mal Lo defendió mal Y eso es lo que estoy tratando de decir Yo digo que Argentina trata de ser como un Francia cuando mete el gol ¿Verdad? Vamos a cerrarnos a esperar un poquito de pronto listo, no tanto como Francia digamos que no Pero es como un Toyota para hacer eso al lado de un Ferrari que sí lo sabe hacer ¿Sí me entienden? Eso es lo que pienso yo Ey Es la diferencia entre un Toyota y un Ferrari Juan Vos es un hombre de buen gusto ¿Sabes qué diferencia hay, huevón? Es prácticamente como si me decían a mí que yo voy en triciclo Huevón y Carlos va en una Reuno Técnicamente es eso Los dos huevón Entonces es un Porsche Argentina es un Porsche y el otro es un Lamborghini Y pues Sí Pues lo cambiamos día por meses es como dicen No, negro Lo que pasó La pregunta La pregunta del arquero Juan Ah bueno Volviendo a hablar del arquero Era mucho más superior en juego y en fútbol y en equipo argentino Esa parte no se tocó Para mí sí Me volaron Me volaron con la pregunta Vea Vamos a decir Lo que dice Carlos Es verdad Nos volamos con la pregunta El arquero Para mí Lloris Siempre la carga en un partido decisivo Siempre Lloris Los dos mejores arqueros del mundial jugaron hoy Para mí los dos arqueros que están hoy no dan garantías Da garantías en los penales Pero debajo del arco no Casi todos los tiros que le han hecho a Argentina este mundial todo ha entrado Todo Yo siempre he tenido la imagen que Lloris Lo que ha sacado es casi nada Yo siempre quedé con la noción de que Lloris es un buen arquero Lo que pasa es que para mí Lloris tiene el problema que dice Juanfer Lloris te sacó unas increíbles y después se pega unas cagadas huevón y te pega una enterrada Lloris siempre te entierra Así como dice Juanfer eso es verdad Saca unas muy bravas pero siempre lo termino no enterrando usted no da seguridad Y no se han enfrentado a un delantero como la araña que ese marica todo el partido es detrás del arquero todo todo el partido presiona y Lloris marica ese man ese man con presión no huevón no le da no y otra cosa algo que yo quería mencionar antes de pronto continuar es la gente todo el mundo dice Argentina la garra Argentina que son así cancheros que no hay que Francia también es así Mbappé es súper cancheros son cochinos pegan patas no se dejan Francia pega mucho yo me imagino mañana un partido más aburrido yo me imagino un partido dándose hasta mañana Carlos es que las finales son muy cerradas mañana no esperen nada extraordinario el partido el de mañana es una gonorrea eso es lo que pienso yo que golazo ese ese es Croacia ese segundo la metí allá ahora el cuerpo esa gonorrea a ustedes y el discurso de que es que solo lo entienden que fue para fútbol vieron como se paga de perfilopalia usted no juega a fútbol nunca ha jugado usted no sabe como que tienes que parar uno bueno hablemos ahora del MVP del Mundial ¿quién es el MVP del Mundial? ah eso está fácil ese punto está en el debate venga ese que hay va hay que debatirlo toma debatirlo eso eso está eso va a salir entre Messi y Griezmann no vos sabes Cano que el que quede campeón eso va a salir también una pregunta la vamos a sacar el MVP de los dos de mañana pues es que toca yo ahorita también había mencionado yo ahorita también había mencionado yo ahorita también había mencionado de los tres en serio vamos a discutir esto no no hay otro para mí para mí para mí claro si mañana si mañana hace dos goles y gana Francia 2-0 que haga goleador del Mundial y le pasa por encima a Argentina quién es el MVP pero venga venga negro esa discusión entonces hay que tenerla cuando hay que tenerla después del partido pero al hoy no 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 estamos diciendo es que no estamos diciendo quiénes estamos diciendo quiénes vemos como MVP para mí por ejemplo por encima de Mbappé en Francia ha sido Griezmann todo el Mundial lo que pasa es que si Mbappé hace uno o dos goles mañana o hace un gol faltando en el minuto 90 con el partido 0-0 y quedan campeones y aparte goleador pues obvio se lo llevaría Mbappé pero por goles y porque individualmente sacó la casta en los momentos que había que sacarla diferente a Messi Messi se ha cargado por el equipo todo el Mundial pero mañana tiene que terminar lo de cargar bueno y qué tal que mañana que tal que mañana Julián Álvarez meta tres goles a Francia y quede goleador del Mundial se lo llevaría a él o seguiría siendo Messi depende como vuelve Messi si Messi le pone dos o tres pasegoles el marketing vende demasiado muy difícil que sea la araña Andrés Andrés es una realidad es una realidad pero no como que no vamos ya hasta allá pero nosotros estamos discutiendo cuántos valores del ejercicio se robó Messi huevos la FIFA o Juan Fútbol huevos para eso oiga la pregunta ¿cuántos valores de oro se robó Messi? Messi se robó el de Iniesta del 2010 se robó el de Messi el año el triplete claro porque por mercadeo y ahí está ese lugar pero en el de Iniesta se robó este se robó es que a este le regalaron es que este todo el tiempo generando suspicacia dejándole el aire y todas esas cosas muchachos eso no es una suspicacia eso se sabe por mercadeo se lo tenían que dar a Cristiano o a Messi siempre los tenían que dar esos por mercadeo ¿cuántos de los que se ganó Cristiano tenía que ser igual marica sirva para la discusión de eso negro ese es el escenario macho es que los de Messi fueron muy obvios más que los de Messi fueron muy obvios si eso si es verdad eso si es verdad lo tienes que aceptar marica lo tienes que ¿cómo no le dan el balón de oro cómo no le dan el balón de oro a Iniesta haciendo el gol en la final de un mundial y cargándose ese Barcelona toda la temporada y se lo dan a Messi pero a mí ese balón de oro nunca se me va a olvidar es increíble huevón y cómo se lo dan a Messi el año que Sneijder quedó se ganó el triplete huevón con Mourinho eso fue el mismo año eso fue el mismo año a Sneijder ni siquiera lo nominaron pero sin embargo lo ganó Messi a Sneijder ni siquiera lo nominaron pero sin embargo lo ganó Messi ni siquiera lo nominaron la cosa ¿de quién estamos hablando? el Sneijder el del Inter sí claro el campeón con Mourinho sí el que dice ganó el triplete a propósito le ganó al Barcelona para llegar al triplete bueno es más jugador que Messi ninguna temporada ha sido más jugador pero es que no tiene que ser más jugador para los logros que logró esta temporada esa temporada sí no no es una temporada que en un equipo que tuvo muy buenos jugadores como Milito ¿cierto? pero digamos por plantear alguno un técnico como Mourinho o ya que el balón o ya que el balón de oro es por corazón es que para mí el jugador es que para mí no te preocupes pero estamos hablando de esa temporada vos acabas de decir que es que Snyder no porque es que tenía un Milito que todo y pues yo digo que sí por eso y tome si marica con el equipo tan malo que tenía no 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 yo no dije que lo que yo estoy queriendo decir es Snyder fue un gran jugador de fútbol sí más jugador que Messi no marica pero es que Snyder aparte del triplete llevó a su equipo a la final de un mundial aparte del triplete y Roel no fue la figura de Holanda de ese mundial no pero marica pero es que estamos hablando de Snyder campeón de triplete que lo llevó que lo llevó a la final en serio lo llevó fue Snyder lo llevó la figura de Holanda de ese mundial fue Arjen ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? dígame por qué pero conviene que dígame ¿por qué? dígame por qué fue el juego en la participación en la participación de juego en el rol que tuvo ese mundial fue la figura ¿cuál era el rol? cortar y meter goles ¿dígame por qué? entonces me estás diciendo que el que mete los goles el que está atacando todo el tiempo ese es el mejor es el fútbol ¿cuál estás hablando de una generalidad huevón? no vas a tener que ir a cuantos argumentos vos vas a comodarlos argumentos no, no, no cuando estamos hablando de Messi es el que arma él no tiene que meter goles el que arma pero entonces estamos hablando de otro jugador como Snyder que es el que era el que controlaba ese equipo él era el maestro de ese equipo ¿por qué estás comparando a Snyder con Leo? ¿por qué? le habló de Messi ya es una comparación es que es que es una comparación de Messi se me olvida se me olvida se me olvida Messi se tiene que ganar todos los premios que existan hasta que se retire que porque es Messi porque nadie jugó como él y nadie fue jugar nadie más fue jugar fútbol después de Messi no es una enfermedad una enfermedad y no 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 se acabe ya de el fútbol así hasta que Messi vaya pues no entreguemos más premios todo para Messi no, no, no entonces el otro no pueden jugar ni ganarse nada así se ganó todo pero es mejor Messi si porque yo quiero a Messi y te acabo de decir eso te acabo de decir eso yo lo único que digo con el Messi el líder se ganó todo ganó el líder se ganó todo así va el líder se ganó todo ese año y te acabo de decir así pero Messi mejor así pero no estamos desviando no estamos desviando el MVP del mundial que falta de objetividad marica son Messi 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 otro día otro día otro día por ahora MVP del mundial estamos de acuerdo que Messi lo debería llevar y si no es Messi por el lado argentina Griezmann pero probablemente se lo lleve a papel entre Messi Griezmann y el que define el partido Griezmann se ganó casi creo que los mismos MVP en los partidos que Messi lo que pasa es que ya acabaste de decir así otro gane mucho y juegue mucho Messi siempre va a ser el mejor pero el otro jugó mejor no importa si es el mejor eso acabaste de decir bueno señores siempre va a ser siempre va a ser una discusión vacía está entre Messi y Griezmann estamos de acuerdo con eso de pronto Mbappé por ahí de resto creo que nadie Mbappé mañana haga el gol de la por eso está entre Messi y Griezmann a menos de que Mbappé haga una locura mañana que Mbappé aparezca listo vamos a entrar ahora a otras noticias que haya en el mundo del fútbol aquí rapidito si ustedes saben de algo que quieran compartir déjenmelo saber creo que el negro había dicho lo de Sinisa Mihailovic de los mejores de tiro libre que he visto en mi vida era una máquina pues tiene un récord de hat-trick de tiros libres en un partido y es el único en el mundo nadie ha hecho un hat-trick de tiros libres en un partido solo creo que fue un partido de la Sampdoria o de la Lazio algo así en Italia le pegaba los tiros libres muy bien una máquina para curar tiros libres sin ser muy buen central como central era un poquito lentico y tosquito lo que pasa es que te arreglaba los partidos con los tiros libres yo la primera vez que vi en verde yo creo que fue la primera o sea él estuvo en el mundial del 98 porque yo me acuerdo de haberlo visto primera vez fue con Yugoslavia fue en Yugoslavia en el mundial si él estuvo en un mundial con Yugoslavia o como con Serbia algo con uno de esos países que se pararon algo así y creo que en ese lugar se hiciste gol de tiro libre también entonces sí pues lástima por el crack otra noticia Cristiano no se retira señores va a jugar la Euro es que sí va a retirar se especulaba que pues ya no iba a dar más pero para qué equipo no yo pregunto el Ego le va a dejar retirarse en algún momento le va a tener que dejar el Ego si no le van a dar los pies se fue Fernando de Portugal que significan dos cosas distintas pues se fue lo fueron pues lo fueron sí Fernando Santos con ese combo hacerle ridículo con ese combo que tenía pero muchachos venga no no pero qué más vamos a hablar ahí huevo al cucho le cobraron a poner a Cristiano que si hubiera puesto a Cristiano desde el minuto 1 lo hubiera ganado no creo no solo le están cobrando a Cristiano le están cobrando el Mundial Cano le están cobrando el Mundial ese combo que llevó huevo si haya jugado Cristiano desde el minuto 1 eliminado con Marruecos también lo sacan huevón están cobrando el Mundial ya fue malo a mí personalmente todos los partidos de Marruecos me gustaron me entretuvieron a mí fue un equipo que me mostró fútbol me gustaron todos los partidos de Marruecos digan lo que digan eliminó al que sea para mí me gustó fue una historia muy bonita pero es un tema indiscutiblemente de gustos porque lo que muestra Marruecos contra Francia es que si me hubiera querido ir un poquito más hacia adelante es que ahí se equivoca pero es que a Francia no te le puedes abrir de patas huevón Francia le dio la gana de dejarlo jugar fíjense qué pasó hoy contra Croacia fíjense qué pasó hoy contra Croacia yo los espero aquí sentados hoy contra Croacia quisieron salir jugando y le metieron dos pepados y nadie le había matido a parte de Francia nadie para qué vamos a jugar la final mañana para qué en serio cano es que lo que te está diciendo Juan es lo mismo que te dijo ahorita Argentina hizo lo mismo con Croacia hace el segundo gol y le dice a Croacia tenga usted el balón y venga Argentina hizo lo mismo entonces Francia no lo puede hacer fue Argentina hizo lo mismo Argentina reguló Francia también lo hace cada vez que hace un gol Francia cada vez que hace un gol regula porque sabe que tiene cómo hacer goles de contragolpe Argentina con el 2-0 también dijo entre la araña y el enano ahorita es en otro tenga el balón y venga si es capaz y reguló también la misma cosa yo digo que no negro no estoy diciendo Argentina hizo no hizo tal cosa quiero decir eso cuando nos sentamos a discutir el tema entre Argentina y Francia que ustedes exponen con la total convicción del caso es que Francia hace lo que le da la gana y domina todas las fases del juego mejor dicho el juego es absolutamente superior que es lo que Juan Verde dijo al principio de la emisión porque hay sorpresas porque siempre pueden haber sorpresas Andrés Andrés ya estamos terminando escucha lo que dijo escucha lo que dijo entonces él viene y dice es que si Argentina gana la flauta no si Argentina gana para mí si Argentina gana es por una genialidad no puedo estar equivocado puede que mañana Argentina no salga todos podemos estar equivocados por eso es mi opinión que Francia es un equipazo y que va a rollar Argentina es mi opinión ¿verdad? que Francia tiene mejor nómina que Francia tiene la obligación pero por supuesto pero por supuesto así haya mucha gente diciendo que el tema es Messi que como Messi tiene que quedar campeón Argentina está no la obligación no es argentino la presión sí pero es porque tienen a Messi porque son argentinos pero la obligación es toda de Francia me voy y yo creo que estamos cerrando yo me voy con eso es un 2-1 para mí mañana de un partido que hay que besarlo pero creo no va a ser el mejor partido para él ¿y cuál va a ser el marcador mañana? como en argentino dime no, no pero a ver yo te voy a decir una cosa no, no boludo te estamos preguntando por el marcador decílo así boludo decílo así saca el marcador más allá del marcador mañana Messi tiene la oportunidad de ser el gol de todos los tiempos y es su oportunidad y la merece o sea nadie le ha regalado esta ni ganarse lo que se ha ganado y está en otra final que él arrastró a Argentina como parte y para mí será el mejor de todos los tiempos porque por ejemplo para mí no para mí no está ni por encima de Pelé ni de Diego ni de Croy de ninguno de los tres así se gana el Mundial mañana es el cuarto de todos los tiempos bravo eso bueno pero marcador 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 mira gano gano mira como es el tiempo dice uno que es el cuarto de todos los tiempos y mira que lo te pone pero lo gana lo gana por lo mínimo créalo va a ser el partido más cerrado de todo el mundo de punta mundial créalo pero créalo que también los que tienen la responsabilidad van a salir con acto el Messi va a salir con algo Mbappé va a salir con algo créalo no sé si un gol no sé si un pase gol pero mañana les suena la flauta porque están tocados por la divinidad bueno chiqui marcador para mí gana Francia 1-0 1-0 cano mañana va a haber el mundial en la casa tuyasi o qué negro negro entonces para cerrar marica vean si mañana ese partido se abre marica y son tres o cuatro goles y Francia está ganando por favor cuidado con ese mano de metal baño para si no salga de allá huevo no salga y se vaya bien bravo me alegro marica si él no era qué lindo que quedara constancia acá independiente del resultado porque no tiene que asumir ese tipo de cosas negro pero que hay constancia que la puerta para que no se le vaya disculpe mi momento yo le digo una cosa el único huevón que ha estado montado en ese bus desde hace mucho rato de todos nosotros soy yo en la escaloneta me los aguanto me la cargo y me trago el sapo si es el contrario alboroto de tu casa ahí mismo te salís del grupo no, no, no no, no esto es lo que hacemos esto es lo que hacemos mira, mira eso si ve eso es lo que hace usted que no le gusta algo huevón eso no te gusta si eso pasa Mejía te hace salir en cinco minutos del grupo como lo dejaste pica hoy como como lo dejaste y se la saca imagino lo que le debe de doler y cuesta que espere esta mañana porque si se la tiene que meter va a ser una cosa muy bonita y se la puede sacar prácticamente le dice que era mozo de Mbappé negro negro mejía se puso todas las camisetas del mundial austral eso es verdad 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 así de grande eso es verdad eso es verdad el grupo siempre era hoy soy no sé qué no de qué dale 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 hoy soy Sebas Bambasten hoy soy no sé qué de Drich esa es la verdad mañana Jean-Pier Mejía eso sí mañana Jean-Pier Mejía mañana Jean-Pier bueno eso es eso bueno parceros entonces estamos de acuerdo que todos que si gana Argentina va a ser por la mínima yo digo que si gana Francia también gana por la mínima ese partido 1-0 ganando la Argentina minuto 70 se le abre ese hijo de puta de Francia y se los come Argentina sí ahí sí lo creo ahí sí lo creo y puede ser un 0 si Argentina les hace un gol tempranito y se les sostiene el partido hasta el 70 que lo llevan y fue puta pero Carlos donde usted le tenga que abrir a no obvio pero bueno estamos aproximándonos a la hora de programa así que por el día de hoy primer capítulo abrazo de gol muchas gracias por acompañarnos a todos los que están viendo este show de nuevo allá está Kalicha abajo el negro al lado y Kano al otro lado todos sabemos que es una frase pero estamos haciendo mucha fuerza argentina muchas gracias nos vemos la próxima chao campeón argentino muchachos